es mucho mayor en este preciso momento. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total del Enor Semana Santa 2024 Formación y Prevención de Costa a Costa. Señores, en esta ocasión hemos decidido desplazarnos hacia la zona noreste de nuestra provincia Duarte, pero en esta ocasión nos encontramos en el puente sobre el río Yuna y tal y como pueden ver, señores, debido a las fuertes lluvias que han estado cayendo durante el día de hoy, los bañistas desafían las lluvias y permanecen bañándose en este populoso balneario aquí ubicado en el puente sobre el río Yuna. Ahí vemos decenas de personas que ya a la tarde de hoy decidieron venir. No le pararon a las lluvias y así está el panorama. Vemos allá, men, por favor, allá. Vemos que instalaron también un puesto de diversión, un juego de baloncesto, de fútbol, de vólibol y otros, ¿verdad? Vamos a conversar con unos, un vendedor de acá, de este puesto. Hermano, el nombre es suyo. Virgilio Antonio Acosta. Virgilio, cuéntenos, ¿cómo ha transcurrido este asueto de la Semana Mayor aquí en este populoso balneario? Aquí ha transcurrido tranquilo porque han prohibido la bebida, la silla y la bulla a alto volumen, pero después este es uno de los balnearios mejores de la provincia de Salta Ramírez y la gente disfruta de la comida, del agua, del ambiente y todo bajo control. Hermano, vemos que debido a las fuertes lluvias que ahora mismo están cayendo, las personas como quiera ingresan al río. Como quiera, porque este es un río que el agua no se ensucia nunca. Esto es río Yuna, el más caudaloso de la República Dominicana. Hermano, ¿qué es cierto de que supuestamente acá en este río existe un supuesto nudo de que las personas se ahogan? ¿Qué es cierto? ¿Es un mito de las personas? Esa etapa fue superada. Eso fue hace unos casi 10 o 12 años. Se ahogaba la gente y cosas, pero esto lo arreglaron de manera que usted lo puede cruzar ahí caminando a pie y lo cruce de aquí para allá y de allá para acá. Esto viene tranquilito ahí. Este balneario es uno de los mejores, amplio, de costa a costa. Usted puede venir a hacer su logro, usted puede venir de pasadillas y como quiera. Esto es ready. Esto no tiene comparación. El nombre suyo es? Virgilio Antonio Acosta. Bien, señores, y vamos nosotros a continuar. Acá, apostado, vemos que está cayendo una fuerte lluvia, pero nosotros vamos a permanecer acá para llevarles a ustedes todas las informaciones de interés y de los hechos que puedan acontecer en este azueto de la Semana Mayor. Señor, usted no se despegue de su televisor porque en breves minutos estaremos conectando con ustedes nuevamente. Nos vamos a desplazar también al municipio de Pimentel para ver qué tipo de novedad ha ocurrido en ese municipio. En un reporte especial para Telenor Semana Santa dos mil veinticuatro, formación y prevención de costa a costa en cámaras. El main Ramón Hernández, retorno con ustedes. Muchísimas gracias Ramón Hernández. Miren, en este preciso momento en la zona del camellón del río Macipe.